Ya, buenas noches, nos encontramos en la ciudad de Cusco, mi nombre es Eddie, soy corresponsal de Apoyo 2.0 así mismo soy corresponsal de Cusco en línea, síguenos en la página de Facebook pongan ahí Cusco en línea y déjale agregar, ya que es una página que también soy corresponsal y el día de hoy me ha acogido acá en la ciudad de Cusco hay algo muy interesante, hay una recta de, ¿cómo se llama esta calle? Guairuropata al frente de Orión Guairuropata frente a la tienda Orión en esta recta los patrulleros duermen hasta el día siguiente no lo creían porque es algo escandaloso, vergonzoso, es algo aterrador que suceda muertos en Cusco como lo que hayan encontrado hace días, cadáveres y los patrulleros están durmiendo o están estacionados en fila de 10 hemos estado parados acá un promedio de una hora y siguen los patrulleros vamos a ir y vamos a preguntarle cuál es el porqué, el motivo que están estacionados no hay general de la región policial Cusco estamos en Cusco en línea, síganos para que ustedes puedan ver me graban las placas todo, de lo que quiero, quiero las placas no escúchame, este, muchos de ellos están, muchos de ellos están con su celular, ya todos están con su celular ahorita gracias a la tienda buenas noches buenas noches bueno, que vean muchos patrulleros por acá vamos a graduar por acá, por acá ustedes están acá están durmiendo buenas noches una consulta, ¿cuál es el motivo que hay tantos patrulleros por acá? un medicino, un medicino viajista hay grandes acá o sea, estos patrulleros vienen, dejan un personal para que pasen medicina ilegal y no avanza esperamos esperamos hay un solo médico que va adentro cada patrullero es patrullero sí, eso está bien, no tengo intervenido en cada patrullero mi nombre es 6, soy del portal de Apolo 2.0 venido desde la ciudad de Lima y me es sorprendente que caiga 10 patrulleros solamente porque hay un solo médico ¿ustedes cuándo? porque yo llevo acá una hora grabando y ustedes están acá una hora ya estacionados un promedio, ¿cuánto tiempo se demoran acá, por favor? ¿de una a tres horas? de una a tres horas ¿de una a tres horas? miren, acá, este, grabame, dicen que los patrulleros vienen mira, hay 10 patrulleros y se demoran de una a tres horas porque solamente hay un médico pero, ¿cuál sería la solución de este problema? la solución no lo va a dar la página Apolo 2.0 la solución no lo va a dar el suboficial que está conduciendo lo que es el vehículo la solución tiene que necesariamente ser remitido por el general de la región policial Lima en coordinación con la municipalidad, en coordinación con medicina legal pero sí, efectivamente hay un intervenido dentro de cada patrullero claro, claro, está muy interrumpido es por hoy, de la comisaría por hoy o sea, si viene acá un delincuente supongamos que yo soy un delincuente vengo y le robo su armamento le robo su pistola al día siguiente ustedes piensan que son policías héroes y nada de héroes tiene son efectivos policiales todavía que son mal informados mal destruidos que no saben lo que es la capacitación para una buena estrategia porque acá cualquier delincuente viene y le roba lo que es su armamento ¿no? vamos a dejarle seguido para su Facebook porque ellos están metidos ahí, ellos están ahí metidos acá hay convencional legal ya los efectivos que nos han visto de la parte posterior han dejado lo que es el celular pero ellos deben estar alerta porque es su trabajo porque yo estoy cansado de ver al día siguiente que policía muere, policía disparado y todos creemos que el policía es héroe pero ¿por qué lo mata? simplemente porque son policías que no están preparados que están metidos en Facebook y se ha grabado lo que es en vivo a dos patrulleros que están en Facebook y ellos siguen su Facebook ahora nos están viendo los demás patrulleros y están dejando su Facebook aquí este patrullero es el que nos estaba tocando lo que es la luz de emergencia cuando estamos grabando los demás patrulleros como para que alerten que están ¿no? que están grabando en vivo para que dejen el celular esto de acá se tiene que tomar en claro el general de la región policial Cusco vamos a enviar mañana sábado tenemos el último día acá en Cusco lo que es una queja administrativa una denuncia administrativa porque no es posible que los efectivos policiales arriegan su vida por simplemente falta de capacitación ellos piensan que traer a un ciudadano para que pase medicina legal es poder centrarse en su patrullero con su Facebook cuando son dos tripulantes el conductor con el operador el conductor se queda en el patrullero pero el operador es quien baja afuera para que no pueda ser perpetrado por un delincuente con un disparo pero ellos están metidos en su Facebook en su red social otro patrullero otro patrullero sigue sigue en su Facebook graba, graba, graba sigue en su Facebook sigue en su Facebook está en su Facebook está en su Facebook eres brigadier de la policía con más de 20 años de este servicio que hacen en tus redes sociales usted debe estar alerta amigo ante una intervención ponte que venga un delincuente y te dispara esto lo hago por su bien si no lo han instruido a la policía si el general de la región policial Cusco es un inepto que no instruye a su personal ustedes mismos por su vida señores instruyanse ustedes no escuadrar patrulleros solamente para su Facebook ustedes ganan un sueldo ustedes deben estar de alta cabalidad alerta para que ningún delincuente venga y le dispare ¿cuál es su pido por favor? aló ¿cómo se llama por favor? sí, pero ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿dónde? ¿cómo se llama digo? aló ¿cuál es su nombre por favor? señor yo tengo el derecho de exigir ¿cómo se llama usted? como efectivo policial por favor brinme su nombre completo no tengas miedo papi ¿cómo se llama? sí, pero ¿cuál es su nombre? sí, ¿cuál es su nombre? quiero saber cómo se llama usted para hacer la denuncia mañana yo voy a hacer una denuncia en la región policial Lima yo me llamo Eddie de Apoyo 2.0 vengo desde la ciudad de Lima tengo un movimiento lucha contra corrupción y me identifico caballero para que sepa que soy un ciudadano de bien ¿cómo se llama usted por favor? brigadier brigadier o punto aló aló alonso ¿alonso también? brigadier o punto alonso no tengas miedo papi tú eres policía identifícate soy el brigadier de la Policía Nacional del Perú o no sé de qué será la o alonso diga su nombre completo y deje el facebook amigo que ya está un poco mayorcito para estar metido en fe ¿te grabó en vivo? comunicación con mi colega que estaba ahorita pasando la edición legal deje el facebook póngase alerta un delincuente dispara ahí ¿ponle policía héroe o policía tonto? héroe ya héroe señor es héroe héroe por estar metido en lo que es en su en su feiro ¿quién está ganando? ¿quién gana? tic toc tic toc hola hola que tal buenas noches ¿quién está ganando amigo? en el partido ¿quién está ganando el partido? sí ¿quién está ganando? nadie ¿ah? nadie ¿por qué? acabas de ver que está en tic toc amigo me llamo John Eddy soy de la ONG Lucha contra la Policía de Sedona baja 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 Tolena me ha reconocido no sabes soy de Apoyo 2.0 de la página ¿me conoces? no ¿sí? de Apoyo 2.0 ¿nunca escuchas mi página? ya lo vas a escuchar el día de hoy ¿cuál es su nombre completo por favor? acá está mi DNI soy de tercera Chino Guamán Álex Chino Guamán Álex ¿no? y usted como conductor debe estar acá el operador ¿cuál es la función de un operador? ¿a su costado también lo que metió en redes sociales? o el operador debe estar acá alerta ante un posible atentado contra su vía señor esto lo va a ver saluda acá un momento general de la región policial Cusco ellos me están diciendo a mí que usted es un inepto ¿sabe por qué? porque usted no instruye a su personal usted como general no está capacitado para que entrena a su personal acá vienen 10 patrulleros por medicina legal y no hacen lo que es el trámite para que se agilice tenemos 10 patrulleros mientras que en Cusco descuartizan en Cusco matan y sin embargo estos efectivos policiales exponen su propia vida ¿por qué? ¿por inteligentes? no, por tontos porque no se capacitan son policías incapacitados incapaces e ineptos porque si viene un delincuente y le dispara al señor chino al día siguiente en la presa dice policía héroe y no hay nada de héroe estar en su Facebook o viendo el partido que muera de un disparo es un policía que le falta preparación instrucción el trabajo de la policía no es tener a medicina legal a dos personas ellos se cuadran hemos contado 10 patrulleros y los 10 están metidos en redes sociales en TikTok es por eso que cuando nuestras redes sociales de Cusco de Línea o de Apoyo 2.0 graba, están metidos todos los mequetrefes ¿no? comentando y yo no entiendo cuándo es su día de franco porque ellos todos los días comentan, insultan a la página porque dicen que hacemos una mala labor una mala labor de poder fiscalizar a los efectivos policiales que en su día de servicio en su día que gana su sueldo están metidos acá en sus redes sociales y es por nosotros que recién ahora ellos dejan lo que es el celular acá bien claro está la intervención policial cuando el efectivo policial, el operador debe estar afuera de su patrullero alerta ante un posible atentado de un posible delincuente pero no están metidos adentro, bien calentitos en su TikTok, en el partido ¿verdad? no seas mentiroso, sé valiente te hemos grabado que estás tú y en el partido no seas, sé la diferencia usted mayor edad, profesional no seas como una persona iletrada, cobarde que no asume su responsabilidad si yo estoy en falta, ustedes me van a infraccionar por el motivo del reglamento nacional de tránsito así mismo usted su oficial chino debe ser más idóneo, más valiente Hidalgo señor, sí, está metido en redes sociales disculpen voy a bajar a ver que nadie me pide un disparo pero me miente cuando está grabado acá en vivo yo le califico a usted como un efectivo policial cobarde y acá está mi nombre si usted me quiere hacer la denuncia acá está mi nombre señor acá está mi nombre yo le califico a usted como un policial cobarde ¿está bien señor? ¿sí? grabe su rostro, grabe su rostro, grabe su rostro él no habla, él no habla, es sopa ¿cómo hablo con usted? porque por mis impuestos usted gana un sueldo y no voy a permitir que usted en su día de servicio esté metido en lo que es en redes sociales y el día de mañana le prometo es un compromiso de mi parte que como movimiento lucha contra corrupción me voy a presentar en la región policial lima a las 10 de la mañana para insertar lo que es una denuncia administrativa porque usted pone en peligro a estos señores que están atrás porque si viene un delincuente y le disparan ¿culpa de quién? ¿policía héroe o policía tonto? tonto ¿verdad? hay que capacitarse señor y por lo menos que baje el operador porque su función del operador es esto atento señor ¿o no? no hablas, no opinas no hablas, no opinas esos son los efectivos de la ciudad de Cusco policías retrocediendo, vamos a avanzar, retrocediendo retrocediendo por acá, grabe por acá, grabe ponte mi delante y graba retrocediendo estos son los efectivos policiales que son incapaces que no están preparados recién con nuestra página han podido dejar su whatsapp, su facebook estamos en Cusco ¿eh? estamos en Cusco no hay el general que le dé acá tenemos al brigadier que no se quiere identificar nos tiene miedo ¿ha visto al cuco? le pone la cámara no, yo no me llamo ¿cómo se llama usted? me estoy identificando no, 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 no claro pero cuando te interviene si bájate tu carro tus documentos su DNI es suficiente te conocer pero cuando usted viene a grabar una falta de de ellos no, no se nada no, 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 no pero cuando te intervienen te bajan de tu vehículo con grado de fuerza sí vamos para atrás, otra vez esta es la realidad que está pasando acá en Cusco enviar un saludo para Cusco en línea este video va a ser descargado y publicado por Cusco en línea síguenos en las redes sociales como Cusco en línea para que puedan por lo menos compartir y se pueda distribuir lo que es la noticia de estos efectivos policiales que son prácticamente no sé, bueno en línea en las redes sociales lo que es la placa grábanme toda la placa de esos patrulleros grábanme la placa de acá dependencia policial Santiago la placa, quieto, quieto la placa de esos patrulleros ¿tiene la placa ya? grábanme la placa ya ¿tiene la placa ya? ¿seguro? de donde... falte, falte, falte el último no, grábanme la placa grábanme la placa grábanme la placa vamos a grabar la placa para hacer lo que le denuncie porque nos hemos olvidado de la placa algo muy importante es la placa para que puedan identificar este efectivo policial es la KO 90 40 PE 60 PE 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 4 1 3 es la placa del vehículo y su placa interna para que sepan ustedes la placa interna es esta PERU 21 6 4 3 cada patrullero sígueme cada patrullero pon delante y ahí te avanza cada patrullero cuenta con dos placas la placa es del vehículo y su placa interna como acá ven PERU LIMA 21 855 es la placa interna que todos los patrulleros tienen para que sean identificados esta placa está designada a un conductor y a un operador muy fácil no me quieres dar tu nombre por tu placa interna o por tu placa de rodaje que es la placa del vehículo vas a ser identificado porque ellos salen de servicio salen con un efectivo policial con un patrullero entonces no es que no lo voy a poder encontrar avanzamos pero la placa ¿no? la placa agarra todo ¿no? PL PERU LIMA 21226 Comisaría de Santiago Seguimos PERU LIMA 21753 Comisaría por Coy por Coy por Coy por Coy por Coy la comisaría por Coy el otro es prueba por delante con la placa agarraba ¿no? prueba ¿no? por Coy 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 seguimos este de Perú LIMA 21653 seguimos adelante San Sebastián estos efectivos policiales no lo conocen y algunos se están riendo ¿no? vamos a ver mañana quien se va a reír cuando vamos a juntar lo que es el medio probatorio ante la comisaría graba lo que es la placa acá Comisaría de Turismo PG144 ¿no? esta placa acá PE494 seguimos para adelante puente adelante los efectivos policiales todavía no nos conocen y nos van a conocer nuestra labor acá en la ciudad de Cusco ¿no? lo único bueno señor ve acá a ver deje el whatsapp caballero sigues en el whatsapp me estoy informando sigues en el whatsapp señor técnico de segunda esta es una falta de respeto a los ciudadanos usted me está faltando respeto a mí yo me voy a identificar yo me llamo John Eddy soy en la página de Apuesto 2.0 de la ciudad de Lima de la ONG Lucha contra la Corrupción que bien en esta oportunidad que he llegado hace 3 días para la ciudad de Cusco y te están viendo más o menos 500 ciudadanos ahorita exacto punto costado punto para acá 500 ciudadanos te están viendo usted ha sancionado a los ciudadanos que no tienen mascarilla si las ha sancionado que porque es efectivo policial nadie le puede fiscalizar si podemos este video va a ser enviado enviado con su denuncia administrativa al general de la región policial Cusco para que él jale las orejas a los efectivos policiales que por el hecho que son efectivos policiales no quiere decir que se van a parar van a entrar para su whatsapp usted no gana un sueldo por estar en su whatsapp señor ¿como se llama usted por favor? yo digo Arendes ¿tengo que? Arendes 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 que llama caballero? Santoyo Ah Arena Santoyo Santoyo Arena Santoyo entonces vamos a averiguar con la placa mediante la ley de la transparencia y acceso a la información pública que sea su perdedor nombre porque yo me estoy identificando con mi DNI ¿como se identifica un efectivo policial? con su SIP carnet de identificación policial pues normalmente están acostumbrados yo me llamo Arendes claro ¿no? pero cuando te intervienen a ti sí dame tu DNI bájate de tu vehículo no dame lo que es tu licencia 6-4 a la comisaría 4 horas porque soy policía pero ustedes sabían que en el control de identidad en el punto número 4 ustedes tienen la facultad de exigir de exigir al efectivo policial su nombre completo y de que dependencia es es tu derecho no es un favor no es que papi por favor ¿como te llamas? ah pues por favor dame tu nombre no, 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 no no es así y muchos ciudadanos desconocen lo que es su función ustedes como ciudadanos si pueden fiscalizar si pueden fiscalizar el día de hoy estamos haciendo una fiscalización para ver cómo son los efectivos policiales se cuadran en línea maría se cuadran en su basado luego están ahí entretenidos quiere decir hago un llamado ¿no? a todos los delincuentes que capaz quieran su armamento pueden venir acá tenemos un armamento otro armamento tenemos 10 armamentos ellos pueden venir justosamente a esta hora y encontrar los efectivos policiales en su basado y pueden ustedes capaz solicitarlo con su armamento porque el efectivo policial que muere en esta condición no es un héroe no confundan al día siguiente en la presa policía héroe muere no, no, no es un policía que no está capacitado es un efectivo policial que se dedica a lo que es TikTok es por eso que en todas mis transmisiones que yo hago lo que es en vivo aparecen los comentarios de los efectivos policiales insultando ofendiendo cuando sacamos a la luz todo su charangueo ¿no? como se reúnen como confabulan lo que es un charangueo contra los ciudadanos contra los transportistas pero claro hay de ti transportistas que no tengo lo que es tu DNI yo policía tengo 4 horas no, mentira tienen hasta 4 horas hasta, no tienen 4 horas hasta quiere decir que me tienen que justificar desde el momento de la intervención hasta la dependencia policial y hasta mi plena identificación ¿cuánto tiempo será? una hora o media hora pero ellos te hacen quedar 4 horas porque abusan de su cargo el día de hoy claramente estamos siendo testigos que miles de los de los ciudadanos cusqueños han sido sancionados por no usar lo que es la macarilla millones de peruanos han sido pisoteados lo que es su rostro porque el efectivo policial le solicitaba que se pongan la macarilla y les han impuesto multas tenemos al capitán Cueva ¿no? este soldado que viene y le golpea a un ciudadano porque no tiene la macarilla muchos les aplaudieron bravo al policial que le golpeó porque no usa macarilla entonces ¿por qué no me dicen a mí que también yo le puedo golpear al efectivo policial? ¿cuál es la diferencia? si él es un ciudadano y yo también o sea que él por ser policía puede agarrar cachetadas a los ciudadanos que no usa macarilla pero yo ciudadano no puedo hacerle nada cuando él usa macarilla estamos en un país de derecho yo no apoyo lo que es la violencia pero esto se tiene que terminar simplemente con una denuncia administrativa porque yo veo y ellos me están diciendo ¿no? que su general es un inepto porque no le capacita no le fiscaliza y no le controla el general de la región policía es un inepto porque su personal está en todo en redes sociales en whatsapp roncando sin mascarilla poniendo en peligro incluso a la persona que es una madre que es una señora pone en peligro porque el señor puede estar contactado con lo que es con el COVID-19 y le está siendo propenso de un contagio a la señora es una ofensa es una cachetada a todos los ciudadanos no porque en pandemia aún estamos en pandemia ellos han golpeado han pisoteado los derechos de los que no usan mascarilla pero ellos sí no pueden usar mascarilla porque son policías en sus días de servicio ya están en su basada ahí metidos no mañana vamos a insertar a las 10 de la mañana va a ser lo que es la grabación en vivo en el fanpage de Cusco en línea así mismo en apoyo 2.0 lucha contra la corrupción cuando vamos a dejar lo que es la denuncia y si podemos por ahí vamos a meternos a la oficina del general inspector no también hay su quejita para que pueda hacer algo y esto no es ser malo es ser bueno porque yo estoy cuidando la vida de mi señor técnico yo estoy cuidando la vida de mi señor suficial porque ellos pueden puede morir no por héroes sino por idiotas esa es la verdad y si usted cree que yo estoy ofendiendo señor mi técnico usted puede tomar lo que es mi dato si puede hacer usted su denuncia penal contra mi corazón con todo gusto señor porque esto los efectivos policiales lo que deben de tomar conciencia que esto no es maldad una denuncia o una caja no es maldad es para que aprendan porque ellos también nos enseñaron usa mascarilla toma tu papeleta maneja sin seguridad toma tu papeleta ellos nos están enseñando nos están educando así mismo nosotros como ciudadanos de Cusco tenemos que enseñarles papito usa tu mascarilla no me haces caso general hay un efectivo policial que trabaja por usted no usa mascarilla general los efectivos policiales vienen dos tres horas porque solamente hay un médico según ellos un médico para diez patrulleros y están en su baza ellos están en su baza o sea no hay nada que hacer diez patrulleros por tres horas porque solamente hay un médico legista y esta responsabilidad del general también porque él debe de ponerse en comunicación con el ente responsable para que genere otro médico legista pero ellos también tienen su parte de culpa hace una semana fue verdad que encontraron muerto creo que en Cusco esta semana esta semana que es lo que encontraron por ponerme ha sido encontrada una persona descuartizada en la entrada de Picho Alto y han encontrado una persona descuartizada el responsable no son los delincuentes acá está el responsable él es el responsable ellos son los responsables que mi patrullero mi combustible como ciudadano están siendo usados como medio de comodidad medio de confort para que estén en su whatsapp ahorita mismo señores acá en Cusco están sucediendo violaciones asesinatos atropellos y todo lo que se puedan imaginar diez patrulleros acá y ellos felices en su whatsapp no hay nada que hacer entonces vamos a comunicarnos con el general en la región policial Lima mañana mismo que escuchen lo que es el llanto el súplico de los ciudadanos cusqueños que tienen temor ante los descuartecimientos que están apareciendo por culpa del efectivo policial y estamos cuidando su vida porque créeme señores que mañana cuando él venga ya no va a usar lo que es su whatsapp ya no va a usar lo que es su feo porque va a tener miedo capaz ahorita van a venir estos señores que van a denunciar y van a estar más atentos pero es por su bien y somos de manera gratuita les vamos a enseñar 2 ciencia pa la patria p e 494 seguimos acá este patrullero p e línea, y esto no es atrapando infieles, esto es atrapando efectivo policial que hacen abuso de autoridad, esto es atrapando efectivo policiales incapacitados, señores, y estamos salvaguardando lo que es la vida de estos señores, porque estos señores parece que no tienen instrucción, solamente se paran y están metidos en su Facebook, y así ganan un sueldo de 3 mil soles, y todavía se espera un aumento, solicitan a gritos un aumento, ¿no? cuando si valdría la pena todo eso, señores estamos en Cusco, y esto no es nada, he visto horrores de parte de la policía que mañana mismo voy a traducir mediante la página, Cusco en línea, y apoyo 2.0 señores, señor Camilo, por favor entonces yo me despido, me encuentro en la ciudad de Cusco, una ciudad muy hermosa donde el señor Víctor Salcedo, que es el encargado de la página de acopilar todas las denuncias él es el administrador también de Cusco en línea, y les invito que se pongan en contacto para una denuncia o abuso de autoridad gracias amigos, cuídense listo 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 listo